Comenzó la Liga para el Barça con la visita del Alavés, de inmediato la Pulga aprovechó el partido para volver a escribir su nombre en la historia de los catalanes. Llegaron al juego con 5.999 goles en la historia del campeonato español y cada llegada era ver la esperanza de que llegará el 6.000. En un tiro libre Messi sorprendió a todos pegándole por abajo de la barrera. Además de romper el cero en el marcador, también lograba la histórica cifra. Lo curioso es que hace nueve años también fue él quien metió el 5.000, por poco lograba el 6.001, pero el poste fue el que evitó que disfrutáramos de un golazo. Más noticias en MSN Barcelona goleó 3-0 a Boca Juniors y Messi ganó su segundo título de la temporada. Video de América tú haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente. Minvela anotó gol al mejor estilo de Ronaldinho. William Minvela anotó este jueves un golazo de tiro libre desde aproximadamente 40 metros, en el triunfo de su equipo, Unión Comercio, sobre Sport Rosario, 2-0. Lee también, jugó el Mundial Rusia 2018 y hoy la prensa asegura que es candidato para dirigir a Argentina. La anotación hizo recordar a la del brasileño Ronaldinho sobre Inglaterra en el Mundial Corea-Japón 2002. Es más, un hinchasta preparó un video comparando ambos goles. Aquí te lo dejamos, con esta victoria, Unión Comercio dejó la zona de descenso. En la siguiente fecha, 13, del torneo Apertura, el poderoso del Alto Mayor será local ante UTC, América Televisión. Esta puede ser la peor falta de la apertura. El defensa de Sport Rosario, Eric Rossi, vio la roja a los 26 minutos del partido ante Unión Comercio, por una terrible falta contra el colombiano Preciado. El árbitro lo expulsó sin dudarlo. Lee también, todavía no debuta, pero Paulo Guerrero ya batió un récord en Inter de Porto Alegre. Video, en redes sociales la terrible falta fue muy comentada y más de uno coincidió en que fue muy parecida a la que el holandés de Jong le hizo a Xavi Alonso en el Mundial Sudáfrica 2010, donde España levantó el trofeo. El partido entre Sport Rosario y Unión Comercio, correspondiente a la fecha 13 del torneo Apertura 2018, terminó 2-0 a favor del poderoso del Alto Mayor. William Mimbella anotó un doblete. A Erika Televisión, Paulo Guerrero ya está habilitado para jugar con Inter de Porto Alegre. El delantero peruano Paulo Guerrero quedó habilitado para jugar con Inter de Porto Alegre en el Brasileirao, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol a través de su boletín informativo diario, Vid. Lee también, jugó el Mundial Rusia 2018 y hoy la prensa asegura que es candidato para dirigir a Argentina. Sin embargo, según Globo Sporté, el entrenador Odey Reimann no tiene planeado hacerlo debutar este domingo, 9 a.m., ante Panará. Antes de entrar al campo por primera vez con la camiseta del Inter, hará un periodo de trabajos especiales. La idea es que el primer juego del peruano por el club ocurra ante Palmeiras, el 26 de agosto, en el Beira Rio, agregó el medio braisleño. América Televisión un cancelar 0-0-2-41 configuración desactivado HDHQS de lo Barcelona goleo 3-0 a Boca Juniors y Messi ganó su segundo título de la temporada Barcelona goleo 3-0 a Boca Juniors y Messi ganó su segundo título de la temporada. América Televisión ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo, que mirar próximamente, Minvela en Otogol al mejor estilo de Ronaldinho. América Televisión 0-17 esta puede ser la peor falta de la apertura. América Televisión 1-22. Paulo Guerrero ya está habilitado para jugar con Inter de Porto Alegre. América Televisión 2-4. El peruano Enrique Barzola volverá al octógono América Televisión 2-30. Esto dijo Hoover sobre su posible convocatoria América Televisión 2-2, quien es Jim Pierrinner, la posible novedad de Gareca. América Televisión 2-51. Selección peruana cayó al puesto 20 del ranking FIFA. Tras el Mundial América Televisión 0-33 San Lorenzo, la respuesta del arquero a periodistas chilenos que ya es viral América Televisión 2-1 Universitario. Manicero puso el 1-0 sobre Municipal con golazo de Bacha América Televisión 2-9. La pelea de Vargas y Fernández en pleno partido América Televisión 0-14 revive los goles del Atlético al Real Madrid. Y de América Televisión 4-17 Paolo levantó pasiones en su presentación con el Inter América Televisión 2-4 Paolo Guerrero. Hinchas peruanos asistieron a su presentación en Internacional América Televisión 0-18. Barcelona goleó 3-0 a Boca Juniors y Messi ganó su segundo título de la temporada América Televisión 2-41. Paolo Guerrero jugará los amistosos de septiembre con la selección peruana. América Televisión 0-15 Andrés Iniesta volvió a marcar un golazo en Japón con el vice y Kobe América Televisión 0-39 siguiente.